Esta es la historia de Pepito, un niño que en una mañana agradable en la ciudad de Chihuahua decidió ir a un parque extremo para pasear en su patineta. Vio muchas rampas y pensó, ¿cómo las habrán construido? En su ayuda llegó el superhéroe del cálculo, al explicarle que toda rampa tiene pendientes y curvas y que todo tenía un cálculo para proteger de accidentes. Llegó a la explicación del cálculo en la vida cotidiana. Tomó a Pepito y lo llevó a un viaje por todo el mundo del cálculo integral. He aquí su historia. Señor Lennyman, ¿por qué me trae aquí? Escucha Pepito, te explicaré. El cálculo integral se utiliza en la construcción. Un ejemplo claro son las rampas del parque. Los ingenieros y profesionales emplean el cálculo para obtener las áreas de superficies irregulares. ¡Oh! Eso es muy interesante, señor. ¿Pero solo para la construcción sirve el cálculo? Claro que no, Pepito. Te llevaré a otro lugar. Como te decía, Pepito, hay más campos de aplicación. Cuando juegas al tenis. Cuando golpeas la pelota con mucha fuerza en cuestión de segundos. El cálculo te ayuda a identificar con cuánta fuerza golpeaste y la velocidad que toma la pelota. ¡Oh! Nunca lo había visto así. Pensé que el cálculo eran solo operaciones aburridas. Pues te equivocas, Pepito. El cálculo va más allá de operaciones aburridas. Es más, te mostraré otro ejemplo. ¿En dónde estamos? Te traje la empresa donde trabaja tu papá. El cálculo lo usa tu papá. ¿Sabías, Pepito? No, no tenía idea. Yo pensé que mi papá solo contaba dinero. Pues no solo lo cuenta, lo administra. El cálculo lo ayuda a conocer los costos que puede generar la empresa donde trabaja, al comprar, al producir y al vender. Te llevaré a otro lugar. Pepito, ¿sabes en dónde estamos? Sí, estamos en mi casa. ¿Qué hacemos aquí? Te lo explicaré. Tu casa es un campo muy amplio de la aplicación del cálculo. ¿Ves esa televisión, esa consola y esa computadora? Pues todo eso se puede utilizar gracias al cálculo integral, la ecodificación de imágenes, sonidos y videos dentro de un chip interno. Eso es muy interesante, señor Dennyman. Ahora me queda más claro lo que es el cálculo. Y me doy cuenta que se utilizan muchas cosas de la vida cotidiana. Muchas gracias. Así es, Pepito. Y existen muchos campos más. Por ejemplo, la electrónica, la química, la medicina y muchas ciencias más. Hasta luego.